Mi nombre es Tito de los Santos, encarnación, presidente de la Federación Bonificana de Cooperativas Eléctricas. Les hemos convocado para dar a conocer al país la situación que atraviesan las cooperativas eléctricas en estos momentos con la empresa distribuidora de electricidad de la Federación. Hemos dicho que hay una especie de ahogamiento económico para las cooperativas eléctricas basado especialmente en que nosotros, como contratistas de esta empresa, cumplimos con nuestra función en términos de lo que establece el contrato que tenemos con esta empresa. Mensualmente nosotros hacemos el trabajo, facturamos para la empresa distribuidora, pero cuando se acerca el mes estamos en incertidumbre porque los pagos se atrasan. Hemos ido de manera reiterada a la empresa distribuidora tratando de buscar solución a esta problemática. Nos hemos reunido con el gerente general de la empresa y en esta reunión salimos con cierta satisfacción porque el gerente general nos expresaba que a partir de ese momento la situación estaba corregida. Lamentablemente no fue así. Luego nos pidieron que firmáramos unos acuerdos transaccionales para buscar solución. Al problema firmáramos los acuerdos, lamentablemente la situación no ha cambiado. Es por ello que le hemos convocado para que el país conozca esta situación. Nos están ahogando las cooperativas que asumen compromiso mensual con los proveedores, con el personal que trabaja para nosotros, con gastos que mensualmente tenemos que cumplir y producto de esta situación estamos quedando, estamos fallando a nuestros suplidores debido a que este no nos está pagando a tierra. Pero hay otra situación que nos está afectando sensiblemente. Las cooperativas eléctricas tienen dos contratos con el gerente, un contrato técnico y un contrato administrativo. Pues sucede que en este contrato administrativo no sabemos con qué propósito, están tratando de destruirlo. Y percibimos que lo que se busca es destruirlo porque cuando menos esperamos aparecen desvinculaciones del personal que tenemos laborando en diferentes áreas de este sin ninguna implicación, sin ninguna justificación. En estos días nosotros procuramos tener una reunión con la directora de gestión humana. de este, y faltando hora para producirse la reunión, se nos informó que no se iba a realizarlo. No sabemos cuál fue la motivación para que esta reunión no se produzca. Nos dijeron que nos informaban, eso fue un viernes, que el lunes nos informaban cuándo se iba a producir. Vean, han pasado varios lunes y todavía estamos en la espera de que la directora de gestión humana, de este se digne a recibirlo, que nos escuche para nosotros tratar de esta situación. Debido a estas circunstancias que estamos atravesando, hemos mandado decentas comunicaciones, tanto al presidente de la república, depositada en recepción del Palacio Nacional, como al consejo unificado de este para que nos escuche. Creemos que la solución a esta problemática, especialmente creo que puede salir de una reunión con el honorable presidente de la república, Luis Rafael Abinader Corona. Estamos aprovechando estos medios para hacerle un ferviente llamado al excelentísimo señor presidente de la república, para que tenga a bien disponer de un poquito de su preciado tiempo y se reúna con la federación dominicana de cooperativas eléctricas. Pero también al consejo unificado de este, nosotros necesitamos que los miembros de este consejo nos escuchen porque ellos son los que deben conocer la problemática que estamos atravesando. Si hay alguna pregunta, pues... Mi pregunta es con respecto a las manos que están detrás de esa boteada cooperativa, a la federación. ¿Quiénes son estas manos diabólicas que están tratando de hacerle daño a la cooperativa? Bueno, en empresas como eléctricas se da lo que se llama la lucha de intereses. Nosotros creemos que lo que ha tratado... Y yo también he cogido a ustedes, por ejemplo, en este caso, esos desvinculados, no han recibido la prestación de la moral de los estudiantes. Claro que sí, porque somos nosotros que somos empleados nuestros que trabajan. O sea, el éxito de paga a través de la cooperativa. Y paga a través de la cooperativa. Entonces, pero lo peor de todo, porque ¿qué entendemos nosotros? Si un personal nuestro no está cumpliendo con su deber y hay que desvincularlo, pues perfecto. Ahora, la cooperativa tiene que tener la oportunidad de reponer ese personal en el puesto de trabajo. O sea, que el contrato se cumple siempre y cuando un desvinculado se lo esté por otro de ustedes. Exactamente. Así es. O sea, en un sentido, ustedes dicen que la EDS te piensa neutralizar o desbaratar este núcleo cooperativísimo. Nosotros decimos que lo quieren ahogar, porque además de los pocos que perciben las cooperativas eléctricas, porque se habla de la federación, pero una cooperativa tiene cinco brigadas, tiene seis, tiene siete brigadas. Si tiene seis o siete personas trabajando en un área del este, cuando se les vincula y no se repone, entonces ya la cooperativa deja de percibir más recursos. De ahí es que nosotros estamos diciendo que lo que se procura es el ahogamiento económico de la cooperativa. Licenciada, entonces, ¿cuál es el monto que le ha deuda actualmente? Bueno, la deuda, la deuda es una deuda grande, estamos hablando de unos cinco millones por cooperativa. ¿Y la cantidad de cooperativa que hay? Somos veintiuno. Entonces, ¿qué es que lo están ahogando? Cuando se abre el ahogamiento, se supone que es un fin que está ahogando, desaparecería. ¿Qué es eso? Sí, claro. Lamentablemente, eso es lo que pensamos. Y la verdad es que nosotros no queremos confrontación con que tenemos. Es la empresa para la cual trabajamos. Si estamos haciendo esto es porque no nos dejan otro camino. No.